qué tal chicos cómo han estado espero que bien ahora continuando con el tema de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal vamos a hacer ejemplos súper prácticos de cómo ubicar los siguientes ángulos en un plano cartesiano entonces vamos a dibujar varios ejes coordenados para poder hallar todos los casos qué se nos pide no un momentito un momentito muy bien a ver si nosotros tenemos que hallar tenemos que ubicar en el plano para cartesiano el ángulo de menos 30 grados como hallamos el ángulo de menos 30 grados en el plano cartesiano como es un ángulo negativo entonces menos 30 grados estará por acá entonces cuyo punto de partida es el eje positivo de x el lado positivo de x y cuyo punto de finalización será la línea roja auxiliar no menos 30 grados listo esto es x y lo mismo para acá x y y x ahora si nosotros tenemos que hallar a ver ubicar el ángulo de menos 270 grados igual en sentido horario porque porque son ángulos negativos los que estamos viendo menos 270 grados partirá desde el lado positivo de mi eje corte de mi eje x hasta menos 270 grados ahí menos 270 grados no ahora tenemos que ubicar el ángulo de 180 grados y estamos hablando de un ángulo positivo entonces en sentido cuál será el sentido sentido ahora anti horario no sentido anti horario 180 grados entonces ahí está 180 grados ahora si tenemos que hallar el ángulo de 350 grados hacemos lo mismo son es un ángulo positivo 350 grados estará más o menos por aquí partimos desde el lado positivo de nuestro eje x giramos hasta llegar al ángulo de 350 grados este será el ángulo de 350 grados lado positivo de mi eje x y y ahora hallamos ubicamos disculpen ubicamos el ángulo de menos 90 grados menos 90 grados entonces como es un ángulo negativo nuevamente ya sabemos que es en qué sentido sentido a horario sentido horario entonces partirá desde el lado positivo de mi eje x en sentido horario en sentido horario ahí estará menos 90 grados ahora ubiquemos el ángulo de 120 grados este es un ángulo positivo es un ángulo positivo 120 grados se encuentra en el segundo cuadrante ahí aproximadamente no entonces partimos desde el lado positivo de mi eje x el lado positivo de las abscisas hasta llegar a los 120 grados no visto ahí está ubicado 120 grados muy bien chicos ya hemos ubicado varios ángulos como para que ángulos en posición normal para que se sepan cómo se deben ubicar en el plano cartesiano y a partir de ello poder hallar sus razones trigonométricas este ha sido un ejemplo muy muy aplicativo y sencillo y fácil de entender espero que les guste denle like bye bye y y y y y y y y